¿Cuánto cuesta posicionar un sitio web en Google? ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Es mejor contratarlo a una agencia o puedo hacerlo yo mismo? ¿Cuánto tiempo tarda en posicionar una página web? Bueno, pues todas estas dudas, todas estas consultas son muy habituales cuando se hablan de posicionamiento SEO. Y en el vídeo de hoy quiero dar respuesta a cada una de ellas. Pero vamos a empezar resolviendo una de las dudas más importantes. ¿Resulta realmente rentable hacer un posicionamiento SEO? Mira, déjame mostrarte algo primero. Estos son los datos de una estrategia de posicionamiento SEO que se ha llevado a cabo en una empresa. Concretamente es una tienda online. Y aquí en estos datos puedes ver exactamente cuántas ventas se han originado gracias al posicionamiento orgánico. Es decir, gracias al posicionamiento SEO. Si te das cuenta, aquí hay dos fechas. Pertenecen las dos al mismo mes, pero de diferente año. Esta estrategia de posicionamiento SEO se puso en marcha concretamente hace cuatro meses y ya está empezando a dar sus frutos. Lo que ocurre es que cuando alguien pregunta cuánto cuesta el posicionamiento SEO es una pregunta muy amplia. Y la gran respuesta es depende. Claro, esto es como cuando preguntas cuánto cuesta un coche. Claro, depende del coche, depende de las prestaciones, depende de lo que tú quieras, ¿no? Pues el SEO es exactamente igual. Porque el SEO depende de varios factores. Para empezar, depende del sector al que pertenezca ese negocio. ¿Es un negocio o es un sector, mejor dicho, con mucha dificultad para posicionar? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay grandes jugadores en el juego? Porque si es así, obviamente la dificultad sube y, por tanto, el precio también. Así que uno de los factores es determinar en qué sector se encuentra tu negocio. Otro factor del que va a depender el precio del posicionamiento SEO es el volumen del sitio web. Claro, si tiene muchas páginas, si tiene muchas secciones, si tiene muchas categorías, no es lo mismo el precio de una página web simple, con cuatro o cinco apartados, que el precio del posicionamiento para una tienda online con muchas categorías y muchos productos que posicionar. Y, por último, también influye el estado de ese sitio, el estado del sitio web. Si es un sitio web muy antiguo, que tiene que hacerse una estructura completa de todos sus contenidos, de todas sus categorías, si está optimizado, si no le está, si está actualizado, todo esto va a contar. Porque, obviamente, cuando se va a hacer un trabajo de posicionamiento SEO, tenemos que empezar por ahí, por la base, por la estructura del sitio web, por una buena optimización y que ese sitio web vaya lo más rápido posible, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Existen muchas herramientas para poder acelerar la carga de esa página web. Y esto es algo fundamental. Esto es una de las primeras cosas que se tiene que ver cuando se va a hacer un posicionamiento SEO. Así que ya veis, son varios factores los que intervienen, pero aún así podemos dar respuesta a una de estas preguntas. Vamos a hacer una media, una aproximación. Estos precios que te voy a dar después, hay que tomarlo con mucha cautela, porque, claro, va a depender también de la agencia, de la persona o del freelance que te va a hacer este posicionamiento SEO. Aparte, obviamente, de los factores que te he comentado ahora mismo. Ahora bien, me gustaría dejar claro que esto no lo debemos de ver como un gasto, sino como una inversión. Como has visto en el informe o en los análisis que te he enseñado anteriormente, hay que verlo como una inversión porque a medio o largo plazo vas a tener un posicionamiento que ya va a ir solo. Simplemente habrá que ir alimentándolo poco a poco para no quedarnos atrás. Ya sabemos que las actualizaciones de Google también nos pueden hacer un poco de daño, pero si hacemos las cosas bien, lo más probable es que no nos perjudique ninguna de estas actualizaciones, o al menos que no nos perjudique demasiado. Bueno, pues tienes dos alternativas, obviamente. O bien contratarlo o bien hacerlo tú mismo. Pero cada una de estas opciones tiene un costo. Por cierto, suscríbete a este canal para seguir viendo vídeos como este. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo basado en un sitio web que sea un sitio web normal. Un sitio web con 5, entre 5 y 10 apartados aproximadamente, que esté bien estructurado, que esté bien optimizado y actualizado. Habitualmente el posicionamiento SEO se compone de dos fases. Una primera fase, que es en la que se va a analizar, se va a planificar y se va a hacer configuraciones. Y una segunda fase, que ya digamos que es un poco más trabajar sobre el terreno. Y esto, sí te quiero avisar de que el posicionamiento SEO no es rápido. No es algo que tengas de hoy para mañana. Va a llevar un tiempo. Por tanto, la mayoría de las veces, cuando vas a hacer una estrategia de posicionamiento SEO, tienes que ser paciente. Y le tienes que dar tiempo, porque en muchas ocasiones, el posicionamiento no se empieza a notar hasta pasados 2, 3 o incluso 6 o 9 meses. Va a depender mucho del sitio web, del sector, del volumen, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta primera fase, que es la de analizar, planificar y configurar, tendríamos primero, por un lado, una auditoría SEO. Es decir, ver exactamente cómo está el sitio web en cuanto a SEO. Después, análisis de la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Qué tipo de palabras clave son las que están posicionando? ¿Cuáles son las que tendríamos que atacar? A continuación, obviamente, la búsqueda de palabras clave. Hacer un listado con todas esas palabras clave, con su volumen de búsqueda, para saber exactamente cómo planificarlo, a qué tenemos que atacar y cuándo toca hacerlo. Cuando ya tengamos todo esto, una estrategia y un plan de acción basado en lo que te acabo de decir. ¿Vale? En función a las palabras claves, saber cuándo vamos a atacar cada una de ellas. También en esta fase hay que hacer instalaciones y configuraciones de plugin que nos van a ayudar. Aquí en este enlace te dejo un vídeo para que puedas ver los plugins que yo utilizo habitualmente cuando se trata de hacer posicionamiento SEO. Y en la segunda fase se tocaría, por ejemplo, todo lo que es SEO on page. Es decir, ya trabajar directamente sobre la página, colocando títulos, metadescripciones, trabajando las imágenes y todo esto. Además, habría que empezar a construir el link building. Tanto enlaces internos como enlaces externos. Y por supuesto, los backlinks. Enlaces que vienen desde otro sitio web al nuestro. En el caso en que haga falta también, optimización de ciertas partes de la página web. En esta fase también, probablemente haya que crear nuevos contenidos para poder atacar a ciertos términos de búsqueda que hasta ahora no podíamos atacar por la simple estructura de nuestra página web. Y obviamente, todo esto tenemos que analizarlo con informes, con datos, tanto de Google Analytics como de Search Console. Porque tenemos que saber qué es lo que está pasando. En función a las acciones que estemos llevando a cabo, tendremos que ver qué resultados está dando para saber si vamos en buen camino, si tenemos que enfocarnos en una parte o en otra. Bueno, ¿cuánto vale esto? Ya te digo, eso va a depender también un poco de la agencia y del freelance. Pero te voy a dar una media. En la fase 1, que es la fase de planificación, de configuración y todo esto, normalmente los precios se mueven entre 350 y 800 euros. Esto hay que cogerlo con pinzas. Porque ya te digo que hay agencias que probablemente cobren más, otras que incluso cobren menos. Y sobre todo va a depender también del sitio web. Y en la segunda fase, que es el trabajo del SEO on page, link building y todo esto, pues si lo contratas suele estar en torno a los 200-500 euros al mes. Ojo, porque esto debe de estar así activo durante varios meses. Así que a lo mejor, si vas a estar durante 6 meses, pues ya puedes calcular entre 200 y 500 euros al mes por esos 6 meses, 8 meses o 9 meses. En el caso de que los quieras hacer tú, bueno, pues en la fase 1 realmente tendrías que invertir en herramientas. Son necesarias diversas herramientas, sobre todo a la hora de analizar, a la hora de buscar palabras clave. Tienes, por ejemplo, la herramienta de AHRF, que tiene un coste elevado, pero también tiene una curva de aprendizaje bastante amplia. Es decir, no solamente es lo que te cuesta, sino el tiempo que te va a llevar a aprender a manejarla. Porque es una herramienta brutal, con mil opciones, que te va a dar muchísima información. Pero claro, al ser tan grande, hay que aprenderla. Y eso no se va a hacer en dos días, ¿vale? Es verdad que también existen por ahí muchas conjuntas. Es decir, mucha gente que se une para que el precio por unidad o por persona salga más barato. Eso simplemente entras en Google y pones conjunta para AHRF o contratar conjunta con AHRF y te van a salir muchas opciones. También tienes la alternativa de Aversalles. Ya en otros vídeos hemos hablado de él. Es verdad que es una herramienta un poco más simple, pero también es verdad que es más barata. Quizás para empezar podría ser una buena opción. Tanto una como otra tienen periodos de pruebas gratuitos. Así que quizás sería interesante que probases una u otra y después decantarse por la que más te interese. Y en la fase 2, sobre todo, se trataría de comprar enlaces. Hay muchas plataformas donde lo puedes hacer. Está PublishSuite, Unanchor, hay muchas, ¿vale? La media del precio por enlace suele estar en unos 70 euros, más o menos, pero todo va a depender también de la relevancia del medio donde se va a publicar ese enlace. Pero sí que es verdad que es muy interesante porque son enlaces, son backlinks que deberíamos de tener todos en nuestra web, ¿vale? Porque esto nos va a dar mucha relevancia, nos va a dar bastante autoridad. Y aparte de los enlaces, también tendrías que invertir en textos, en comprar textos. Es verdad que lo puedes hacer tú. En realidad, todo lo puedes hacer tú, sin tener que comprar nada. Pero claro, hay cosas en las que quizás no seamos especialistas. Y sobre todo a la hora de elaborar textos, creo que es un poco complicado, ¿vale? Así que yo te recomiendo que esto lo compres. Lo compres a redactores SEO o a empresas que se dedican a vender textos SEO. La media, la media aquí suele estar en torno a unos 10-30 euros el post de unas 500-800 palabras, pero también depende mucho de la plataforma. Claro, como todo en la vida, esto tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? O bien inviertes y que te lo hagan todo de forma profesional, o bien lo haces tú invirtiendo tiempo, invirtiendo algo de dinero, pero siempre tienes que elegir, ¿no? Tienes que poder elegir. Es cuestión de saber qué es lo que se te da bien y en qué te deberías de enfocar. Porque si eres bueno haciendo algo y te va a llevar mucho tiempo hacer el posicionamiento, pues mejor enfócate en lo que realmente sabes hacer y deja el posicionamiento SEO, subcontrátalo o pídeselo a alguien que realmente sepa. Lo más probable es que si vas a pedir precio a una agencia o a un freelance, quiera hacerte un presupuesto personalizado. Porque hay muchos factores que intervienen, existen mil opciones y esa persona o esa agencia lo tendrá que valorar. Y además te digo algo, ¿eh? Creo que es lo mejor. Porque hacer un traje, digamos, estándar para todo el mundo nunca da buen resultado. Siempre quedan mejor los trajes hechos a medida, ¿no? Hay muchas empresas, muchas páginas web por ahí que tienen packs, packs que puedes ver, el SEO básico, el SEO medio, el SEO premium, cada uno de ellos con un precio y con unas características. Pero como te digo, esto es algo muy estandarizado, demasiado estandarizado. Yo te diría que es mejor que te hagan algo a medida, ¿no? Porque de esta forma quizás te salga incluso más barato. Porque si tu página web es muy simple y realmente existe un volumen de búsqueda determinado y no hay demasiada competencia y por tanto la dificultad de posicionamiento no es demasiado alta, pues si te lo hacen a medida es más probable que te salga más barato que si contratas un pack. Así que por eso te digo que es mejor siempre que te hagan algo relacionado con lo que tú realmente necesitas. Bueno, nada más. Espero haber aclarado dudas y te espero en el siguiente vídeo. ¡Éxitos! ¡Gracias!